¿Qué tanto sirve o qué tanto te ayudaba a ti a hacer eso, güey, de no ocultar tu cara, güey, tanto tiempo? Fíjate que de salidas una persona me reconocía cuando usaba máscara. Y ahora después de ganar un eslan y andar caminando ahí al cine, me reconocían como cinco o seis personas cada vez que salgo más. O sea, pero tu idea de no mostrar tu cara era precisamente como de que no me guste ese rollo de la farándula. Y ese rollo de llamar la atención, ¿o por qué era? Sí, no, a mí me vale ver, güey. Yo nomás quería que la rata fuera más conocida. Más protagonista que tú. Quería que la rata fuera el streamer, no yo. Oh, o sea, quería ser como Bruce Wayne con Batman, ¿no? O sea, que el Batman sea el chido, yo nomás quiero ser el pendejo con dinero. Exacto. Oye, muy bien, ¿eh? El que se gasta el dinero. Y sí, güey, la neta, así es. Así es ahorita. La gente ya no me puede... O sea, sí me puede ver en stream, porque hay gente que le gusta la versión de Héctor normal. Pero Silver, que es la ratita allá, él es otro pedo, ¿no? Es otro pinche desmadre. O sea, ¿siempre te llamaste Silver o Silver, que es la ratita? No, Silver siempre me ha llamado, pero ya el nombre se lo dejé. Ya se lo dejé. Se lo heredaste a la ratita. Sí, se lo dejé a él y yo ya nomás soy el productor de atrás, pues soy el que esté encargado. ¡Ah! ¡De chingos! ¡Qué mamá! Oye, y luego, pues, a mí me tocó... Para mí era un mundo nuevo ese pedo, güey. O sea, todo ese pedo del... Porque este güey me decía, no, me cotorré con la banda, voy a hacer relaciones y la... A ver, güey, el vato estaba, lo voy a platicar, el vato va a ser... ¿Cómo se llama el otro chavo? El Rapder. ¿Rampage? No. Rapder, cabrón. Sí. Mi compadre. Un saludo de Guadalajara. Mi compadre, los dos están ahí como pendejitos así, en las sillitas, güey. Así. Con sus pinches madres de Red Bull y la... Hey, güey, ahí tienes un chingo de raza, güey. Vete a cotorrearlo, güey. Porque al rato te van a ver tirando mierda a la gente que a esta gente le va a gustar, güey. Ves a cotorrear, ves a conocer gente. No, no, aquí estoy bien, aquí estoy bien. Oye, pues, traído a una persona más famosa que yo, güey. ¿Me entiendes? Súper pinche famosa, pero pues, tú eres bien culo, güey. O sea, tú dices... Tú dices, tú dices, relaciones públicas son el 80% del trabajo. Claro, güey. 100%. ¿Qué tanto valor le das tú a las relaciones públicas? Un chingo, güey. Yo siento que tengo que quedar bien con las demás personas porque sin esta pincha gente te manda la verga, güey. Porque es un hilo, es un de que, mira, este vato me hizo esto. Y el vato... Ah, no lo vamos a invitar a esta madre. Yo ocupo que me inviten para poder sacar algo para mí de provecho. ¿Captas? O sea, decirle verga es lo que es gracias a las relaciones públicas. No, este caso no. Pero sigo relevante. Gracias a eso, gracias a eso. Porque tengo que quedar de que la serie que está acá, tengo que estar acá, tal, tal, tal. Fíjate que alguien, no voy a decir quién comediante es, me dijo, me dijo alguna vez, este... Me dijo, a mí tampoco me gusta hacer relaciones públicas, pero las relaciones públicas son un 80% de este trabajo. Y la neta sí tiene mucha razón y sí me ha servido mucho desde que me empecé a alivianar un poquito más en ese rubro. Pero la neta ahí, pues no mames, pues era otro mundo, ¿eh? O sea, iba llegando, dale calmado que iba a llegar. Y hola a todos, ¿cómo están? Yo vengo aquí a... Como si estuviera en el camión, ¿verdad? Generando feria. No, pero es que... A ver, si quieren darme una palabra, me voy a poner de travesado. No, 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 es que tampoco vas a llegar así, güey, ¿entiendes? ¿Qué onda, compadre? ¿Tú qué onda? Preséntate, digo, ¿qué qué yo? ¿Cómo estás, güey? Ay, yo te he visto, loco. Me gusta tu trabajo, una pendejada así, ¿no? Al chile, esto es lo más incómodo de la vida. Claro que no, güey, porque puedes llegar con madre, güey. La verdad que sí. O sea, imagínate llegar acá con el Ibai, con el Mariano y toda esa banda. ¿Qué onda, carnal? Oye, yo te he visto, güey. No, no, es que, a ver, a ver. Tú lo sabes, pendejo. Te ha llegado gente a platicar contigo y te das cuenta. Luego tienes esa pinche vibra de que, ah, o sea, tú, está mal de la cabeza, ¿no? Entonces, no sé, güey, tú puedes, o sea, tú, no sé, güey, no sé, no sé, o sea, pero tiene que pasarlo, güey. Ahorita tienes el que el pinche Ibai, güey, el gigante, no sé. ¿Vio a tu pinche de talento o no sé cómo lo dominas ese talento, compadre? Ah, güey, ¿o qué es talento, güey? ¿Tu talento, compadre? Y el vante dijo, no mames, pinche skipper. Y luego mucha gente estuvo reaccionando a ustedes, a la verga. O sea, bueno no haber hecho algo. La neta, güey. No, pues si quieres hacemos un equipo de la Kings League, güey, te invito, güey. Ahí para que... Sí, digo.